Hola amiguitos, bienvenidos a los hosteles, hoy vamos a probar un Hot Wheels Unlimited, es un juego nuevo, así que vamos a probarlo, vamos a probarlo, venga. Cielos, me alegro mucho que estés aquí, te damos la bienvenida a Hot Wheels Unlimited, ya sabes de qué se trata esto, autos increíbles, desafíos alucinantes y construir las pistas más geniales de la zona, ¿no? ¡Eso es! Así que primero tienes que ir a la ciudad de Hot Wheels, donde hay un montón de desafíos que pondrán a prueba tus habilidades. ¿Habéis visto eso? Llega un desafío y consigue una rueda. Queda el tiburón devorador, ¿eh? ¡Wow! ¡Eso es! Hay tantos por conseguir que no puedo ni contarlos. Abróchate el cinturón y arranque el motor, va a ser una aventura alucinante. ¡Uf! ¡Qué pasada, ¿no? Parece, tiene buena pinta esto, ¿eh? Bueno, pues vamos a empezar, que no sabemos de qué va. Aquí tenemos un coche, el Rodger Dodger, que debe ser el primero que vamos a tener. Y hay aquí una cosa, un cofre, vamos a darle a ver qué pasa. ¡El primer desafío! ¡Dale gasolina! Esto es Hot Wheels City, tío. Sí. ¿Verdad? Si no conocéis nuestro canal de las aventuras de Dani y Evan, tenemos un montón de play sets de verdad, de estos que salen aquí, de Hot Wheels, ¿eh? El primero que teníamos era este. La cobra infernal. El de en medio es la cobra infernal. La araña. Luego tenemos la araña. Ah, y también teníamos el del mono. Eso era el desafío parque de la araña o algo así. Este, el tiburón devorador, el que hay aquí. El parque de bomberos. La verdad es que de aquí los tenemos casi todos, ¿eh? Vamos a seguir, a ver. ¡Desafío aceptado! Desafío aceptado. Espero que tengas puesto el gorro de pensar. Esta es una prueba de puzzles. Tu objetivo es colocar la pista para que tu auto vaya desde el lanzador. Vale. Puzzles, ¿no? ¡Hasta la meta! ¿Podrás conseguirlo? Pues claro que sí. Pues claro. Aquí tienes las piezas para pistas. Tienes que seleccionar la pista y ponerla donde toca. Eva, ¿dónde va esa pieza? Creo que no. Arrastra, arrastra. ¿Cómo va esto, tío? Ah, sí, es arrastrando. Es arrastrando. Vale. Vamos a terminar la pista. Ah, esta es una recta larga, que la recta larga irá aquí. Claro. ¿Me dejas alguna? Sí, 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 claro. Dani, venga, ponla. Pulsa el botón vamos para probar la pista en cualquier momento. Si necesitas una pista, no te olvides del avión. Ah, vale. Pero es que esto es fácil. No hacía falta. Lo teníamos ya claro, ¿no? Vamos a ver si va la pista. Toma ya. Ya lo fui bien. Vamos. Pulsa el botón vamos y obtén la rueda roja. A ver, ¿qué pasa? Aquí tienes un carro de préstamo hasta que tengas uno propio. Vale. Tira de lanzador todo lo que puedas para poner en marcha el auto. Sigue tocando. ¡Uh! ¡Cuándo tienes! ¡Guau! Vale. ¡Uh! ¡A ver, qué churiao! ¡Qué churiao! La próxima la hago yo. Vale. Toma ya. ¡Uh! A la rueda roja. ¡Vale! Desafío superado. Ah, entonces conseguimos el Roger Roger. ¡Ah! O sea, el Roger Roger no era nuestro. Ahora sí. Creo. Pues vamos a probar, ¿no? ¡Oh! Shark, Breezer o Boneshaker. Pues yo quiero encimilar. Vale. ¿Quién quiere competir? Yo. Pues de momento hay que tirar para atrás. Dale, 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 dale. Vale, ya. ¡Cuidado, no te choques! ¡No te choques! ¡Uy, uy, uy! ¡Malo! ¡Uy, uy, uy! ¡Malo, niño, chur! ¡Chaval, chaval! ¡No! ¡Yo me pego! ¡No! ¡Piegue ese, tío! A ver, a ver, a ver, a ver. ¡A ver! ¡Potenciador! ¡Potenciador! ¡Dale! ¡Pero, hombre! ¡No te choques! ¡Uy! ¡No! Vale, hacemos una cosa. Yo le daré al potenciador. Tú conduce, ¿vale? ¡Ay! ¡Coge eso, coge eso! ¡Ay! ¡Tío! Vale, allá vamos. Salto. ¡Tú, vale! ¡Vos a le dar! ¡Claro! Tú conduce y no te choques. Porque si te chocas... Es que si te chocas... Oye, es que yo no tengo carne de conducir. Yo no tengo carne de conducir. Tú puedes, tú puedes. No hagas el canelo, no hagas el canelo. ¡Ay, ay, ay, ay! Has ganado. No sé cómo lo has hecho. Bueno, porque... Lo siento, papá. Es que no tengo carne de conducir. Se ha notado, se ha notado. Te estabas chocando todo el rato. ¡Venga! A ver. ¡Anda, mira! ¡Ah! Y ahora tenemos que darle a esto, ¿no? Vale. ¡Mira la pista! ¡Ah! Entonces aquí podemos construir pistas. ¡Qué chulo! ¡Oh! ¡Mira, mira, mira! ¡El puente, el puente! ¡No! A ver... Yo quiero esta primero. Vale, ponla. Ponla, ponla. Vale. Y ahora... ¡Ah, que lo definiste y lo pone siempre! Vale, vale. Ponla. ¿Ves ese arco enorme de por allí? ¡Esa es la meta! Vale. Se moverá conforme construyes la pista. ¿Por qué ahora podemos poner una curva? No. Cuando esté todo listo para recorrer la pista, dale al botón a correr. ¡No! ¡Tómate tu tiempo sin prisas! Curva total, ¿eh? Lo hemos dado, ¿eh? ¡Mira esto! Tengo algo increíble... ¡Ah, un looping! ¡Un looping, tío! ¡No, no, no! ¡Fuera! ¡Looping, looping! ¡Esto! ¡Looping! ¡Toma ya! ¡Ah! ¡El tiburón! ¡El tiburón de borrador, chaval! ¡Eso! ¡Eso es un serpiente! ¡Pues vamos a ponerle el looping, ¿no? ¿Y qué pasa con la serpiente? ¡La serpiente! ¡Ahora, ahora, enseguida! A ver, espérate, espérate un momento que vamos a... ¡Eso! ¡Eso! ¡Ah, vale, a ver, un momento! ¡Ah, vale! Estos son pistas normales. Pues ahora tenemos que girar. Vale. ¿Y después? Otra vez aquí. Ahora sí. ¡Y ahora la serpiente! ¡Ahora la serpiente! Bueno, le íbamos a poner a alguno de estos, los némesis, el tiburón de borrador y todo esto, pero es que vale para Stucky. Así que vamos a seguir sin eso, ¿no? Pon el looping otra vez, ¿no? ¡Sí, ya! ¿Esto qué es? ¿Esta cosa qué es? ¿Esto qué es? ¡Ah! ¡Es un potenciador! ¡Mira esto! ¡Ah, pues! ¡Ah, no! ¡Eso lo tendríamos que poner aquí! ¡Claro! ¡Claro, Dani, ahí! ¡Porque si no, no iría! ¡Claro, claro, claro! Para darle potencia, ¿verdad? ¡Sí! Aquí, así. Para darle potencia al looping. Muy bien. Eso ya lo hemos puesto. Pero va a ser uno total. Eso es para dar velocidad total. Y le vamos... ¿Vale? Y ahora el puente. Y ahora el puente, pues igual salta, tíos, ¿no? Y ya está. Y ahí, y al final... Y al final... Y al final, esto, y ya se acaba. ¿Vale? ¿Probamos el circuito o qué? Sí, sí. Vamos a pillar el Roger Dodger, va. Venga. Que ya que lo hemos ganado, vamos a probarlo, ¿no? Sí. Venga, va. ¿Qué es esto? Ah, sí. Voy a ponerle un nombre a la pista. La Jumbo más que el praire. Vamos a darle otro nombre, que ese no mola mucho, ¿no? Ya ves. Sandy Steve Valley. Sandy Steve Valley. Valley. Sandy Steve Valley. ¿Qué te parece el nombre? Está bien. Valley. Pues vamos a probar la Sandy Steve Valley. Elige el carro. Solo tenemos uno. Sigue. Listo. ¿Sí? Contra el motosauro. El motosauro. Lo tenemos también. Bueno, atento, ¿eh? Dani. Muy bien. Vas pillándole el rollo. Dani. Venga. Oye. Potencia, potencia. ¿No vale? Sí, sí, sí. Vas bien, vas bien, vas bien. Estás haciendo el looping. Estás haciendo el looping. Vale, 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 vale. Atención. Viene la curva. Oye. Potencia. Viene la curva. Ya. Oh, pues lo hemos puesto muy difícil. Estás yendo de lado a lado, Dani. Intenta ir recto, ¿vale? Vamos allá. No puedo ir lento. Creo que has ganado. Hemos ganado, hemos ganado. No ha estado mal. Ha sido un poco de lado a lado, pero no hemos ganado. Bien. Toma, hemos ganado. Lo he hecho yo. Este. El Bonshaker. Bonshaker. Me gustaba hacer el otro. ¿Eh? Ah, vale. O sea, con las cosas que vas, vas ganando ruedas y vas llenando esto. Y cuando lo llenas, ganas el Bonshaker. ¿Esto qué es? Eso es para ver los que tienes. Pero solo tenemos uno. Solo tenemos el Roger. Vale. O sea, lo puedes tocar de cerca. Y ver el... ¿Qué chulo? Lo puedes ver de cerca el Roger Dodd y así esto. Interesante. Bueno. Bueno, pues no está mal el garaje. Vamos a ver esto. Pase de invitado. Pase de invitado. Podrás hacer tres desafíos todos los días con él. Al completarlo podrás ganar nuevas piezas. Desafíos. Pues vale. Desafío aceptado. Vamos a ver. Es lo mismo de la última vez. ¿Qué tenemos que hacer? No lo pondremos. No lo pondremos. Así difícil. Ah, qué fácil, ¿no? Este es un circuito fácil. Vale, vamos allá. ¿Está bien? Venga. Este va aquí, seguro. Este aquí. Esto es una curva grande. O sea que... ¿Dónde va? Bien, bien, bien. Ahora esta. Y por último... La última. Bueno, ahora esta le toca a Evan, ¿eh? Evan, es que no tienes camiones de conducción, pero yo creo que sí que podrás. ¿Tú puedes? Coge esas cosas. Sí, sí, sí. Es fácil. Es más fácil. Oye, lo tienes que hacer este ganador. Bueno, pues creo que hemos llenado alguna... Toma ya. Hemos hecho un reto diario. ¿Qué te parece? Muy bien, Evan. ¡Una caja de juguetes! ¡Vamos! ¡Ábrela! ¿Caja de juguetes? Ábrela, Evan. ¿Te la has ganado? ¿Qué? ¡Te lo he ganado! ¡Una pista de salto! ¿Quieres probarlo en las pistas? Sí. ¡Qué chulo! Me encantaría. Vamos a probar el salto. Ese, ¿no? ¿Qué es esto? ¡Accesorios! ¡Puedes usarlos siempre que quieras para crear un escenario estupendo para las carreras! ¿Yo? Estos son como edificios, ¿no? Sí. Para adornar. Puedes hacer así para adornar, ¿no? Vale. Vamos a hacer la pista, que es lo importante, ¿no? A ver, atención. Estos son... A ver, ¿dónde está el salto? Es este. ¡Ah, mira! Este es un salto. Vamos a poner ahí el salto. Un super salto. ¡Qué chulo! No podemos poner recto y directo. Eso es aburrido. A ver. Espera, espera. ¿Y así? Toma ya. Ahora giramos, ¿no? Los que tienen muchos caballos. ¿Así? ¿Qué es eso? ¿Qué ha pasado? ¿Listo? ¡Vualá! ¡Colores! ¡Pintar con terrenos es como pintar con los dedos! ¡Qué chulo! ¡Qué guay! Hombre, así mola más, ¿no? A ver. Así parece que esté todo... Hombre, así es más chulo, tío. Sí, yo quiero hacer eso. ¡Qué guay! ¡Oye, déjame algo de azul! Ahora... Sí, sí, sí. Ahora esto de verde. Espera, espera. Que Evan quiere poner azul. O sea, agua. Eso es agua. Esto lo quitamos. ¿Eso lo quitamos? Eso será un guante. Ah, es un puente. Por eso quiero quitar esto. Y aquí ponemos... Así está bien. Así. Esto se puede poner ahí. Ahora lo conectas y ya está. Lo conectas con esta pista y ya está. Ya está. ¿Ves? Atención que vamos a poner otro edificio por ahí, ¿eh? No está mal la pista, pero tendremos que acabarla de alguna manera. A ver, a ver, a ver... Yo pondría agua por ahí. A Evan es que le gusta el agua, le gusta el agua. ¿Qué vas a hacer? A ver, atención porque yo creo que va a acabar aquí ya la pista, ¿eh? Porque ya está. Ahí acaba. Acaba y se cae al agua. ¿Qué te parece? No se va a caer al agua porque en la... Al final, pues creo que hay una cosa roja y ya está. Hemos cambiado el nombre. Super Car Wash Charge. ¿Te mola? Pues vale. Pues ya está. Super Car Wash Charge. Oh, yeah. Ahí está. ¿Dos jugadores o uno? Dos. Dos. A ver, contra el... Eso lo tenemos. Contra el motosaurus. Pues venga, va. Dale. Espero que lo he intentado. Vale, venga, va. ¿Listos? ¿Se puede jugar dos jugadores? Están jugando Evan contra Dani. Ya. Ya. ¡Wow! ¡Uf! Pero te me he cerrado. ¿Dónde te has ido, Evan? Evan se ha ido a la playa. ¡Evan! ¡Oye! Evan, Evan... No sé qué ha pasado con Evan, pero... Te has pegado un lechugazo, Evan. Vamos, Evan, tú puedes. ¡Toma! Vamos, Evan, tú puedes. ¡Esto puede puente! ¡Ah, pues yo! ¡Evan! ¡Evan, atención, Evan! ¡Toma, Evan, ha dado! ¡Evan, ha abringado, ha abringado! Es que no sé por qué... ¡Se me ha explotado! Bueno, lamentablemente Evan ha tenido un accidente. Yo no me he fijado cómo ha sido, pero te has pegado un lechugazo, tío, tú solo. Vamos a intentar. Vamos a intentar otra vez como una ciudad. Vamos a reiniciar la carrera. ¿Por qué no sé cómo? ¿Qué ha pasado eso? Porque no sabemos cómo se ha pegado el lechugazo, Evan, ¿eh? Así que, preparados. ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Evan! ¡Oye! ¡Oye! ¡Cómo se cortó ahí! Potencia total. ¡Oye! Potencia total. ¡Potencia total! Vamos allá, vamos allá. ¡Uh! Este coche... ¡Oye! Este coche va un poco... ¡No! Este coche va un poco mal, ¿eh? Vale, dale, potencia, potencia. ¡Ay, mamá! Ha ganado, Evan. No, ¿cuántas vueltas son? ¿Cuántas vueltas son? Son varias vueltas. ¿Qué dice? No, 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 no. Ha ganado. Ha ganado porque el Roger Dodier es más potente. A ver, vamos a darle ahí. Elige tu vehículo favorito. Vale. Vamos a ver cómo va, ¿eh? Madre mía, es que esto te la, ¿eh? A ver. ¡Uh! Vale. Te lo he hecho yo. Te lo he hecho, Dani. ¡Hala! ¿Qué ha pasado? Se ha roto. ¡Uh! ¡Coge! Ya está. Potencia. ¡Evan! ¿Qué ha pasado, tío? ¡Toma! Nos hemos salido. ¡Pascado! Ha pasado una cosa rara, ¿eh? Ha pasado una cosa rara que nos hemos salido. A ver. Ya, por el potenciador. La potencia total. A ver. Bueno, vamos. No sé cómo. Ah, está ahí delante. A ver, la potencia. Ay, no la hemos pillado. No pasa nada. Vamos a adelantar. Esto no te lo voy a molestar. Oye. Uy, 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 uy. Nos hemos chocado. Nos hemos chocado. No. Es que el mono ese nos ha dado. Dale, potencia. Toma, ya. ¿Hemos ganado? Sí. No sé ni cómo hemos ganado. Bueno, amiguitos, pues esperamos que os haya gustado el vídeo. Si os ha molado, dadle un montón al like para que lo veamos, ¿no? Sí. Si tienen un mogollón de likes, pues jugaremos más. Sí. A Hot Wheels Unlimited. Pero eso será otro día, porque este vídeo... Se acaba ya. Adiós, adiós. Adiós, hasta el próximo vídeo. Por fin llega el segundo libro de las aventuras de Dani Yevan. Ya lo puedes encontrar online, en librerías y en grandes superficies. ¡Compleza tu colección! Adiós. 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 Adiós.